Bueno, chicas, bienvenidas a todas, gracias por estar hoy acá. El año pasado habíamos empezado a hablar de emociones, hola Laurita, de emociones, inteligencia emocional, ¿Cómo influyen las emociones en nosotros? La verdad es que iba a continuar con el segundo, con la segunda parte, pero antes quisiera hacer un repaso, porque este primer día es muy importante que lo tengan como lo básico, es como la... los cimientos de una casa, entonces tienen que quedar bien claros. Las emociones nos manejan, o nosotros manejamos nuestras emociones, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que somos el resultado de nuestras circunstancias? Muchas de nuestras decisiones, muchas de nuestras decisiones están controladas por nuestras emociones. La otra vez había dado el ejemplo de dos personas que viven en el mismo país, con recesión, con crisis, o mismo, dos hermanos, ¿sí? Que viven, ponele en una villa, ¿sí? Uno se hace millonario, y el otro... Uno se hace millonario, o estudia medicina, y este es un éxito en su familia, en todo, y el otro pide ayuda al gobierno, ¿sí? Pide ayuda al gobierno, vive de ayuda, ayuda al gobierno, a la familia, a todos, ¿no? Mismas circunstancias, distintos destinos. Nosotros podemos elegir siempre. Ser víctimas, ser víctimas, o tomar decisiones de crecimiento y de salir adelante, ¿no? Tomar y ser responsable de nuestra vida. Si las emociones controlan nuestra vida, controlan todo. Y nos justifican de todo. Entonces, para tomar mejores decisiones, tenemos que reconocer, encontrar, reconocer nuestras emociones. La vez pasada había dado el... Esta parte la voy a hacer un poquitito rapidito, que es lo que di la vez pasada. ¿Saben lo que es inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, entender y responder. Inteligencia emocional es la capacidad de sentir. Es la capacidad de sentir, entender y responder. Es la capacidad de sentir. A ver, pasa algo, lo siento. Entiendo, entender lo que siento. ¿Y por qué lo estoy sintiendo? Y ahí recién responder. Hay dos estados en el ser humano. El estado de racionalidad o de irracionalidad. Tenemos que aprender a racionalizar. Tenemos que aprender a racionalizar las emociones. Dejar que dejen de ser irracionales. Cuando hablamos del concepto de entender, tiene que ver con el manejo emocional. Las emociones se tienen que entender. Las emociones no se controlan. Esa es una gran, es un gran error. Porque cuando controlás las emociones, te enfermás. Ya lo vamos a ver más adelante. Las emociones tenés que descubrirlas, ¿sí? Y de ahí empezar a manejarlas, ¿sí? Las emociones también. Acá hay muchas líderes, directoras, líderes, futuras directoras, directoras en calificación, ¿sí? Fíjense que las emociones también se usan para conectar, informar e influir. E influir. Mucha gente, mucha gente, solo informa, ¿sí? Porque el lenguaje, el lenguaje que usa, o mismo su expresión, su cuerpo, no conecta y no influye. Muchos líderes hacen eso, no conectan y no influyen. ¿Cómo me doy cuenta si soy irracional o soy irracional? El irracional siente y aplica. Ojo, que no quiere decir que todas las horas sea irracional o todas las horas sea racional, ¿no? Puede ser que en algún estado, en algún momento, yo me encuentre haciendo un acto irracional. Gritas o te pones a llorar ante un hecho, ¿sí? Entonces, les decía, el irracional siente y aplica. No tiene el manejo de las emociones. O no tenés en ese momento el manejo de las emociones. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de educar esa racionalidad para tener buen acceso. ¿Para qué me va a servir manejar mis emociones? En mis relaciones personales, ¿sí? Con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, ¿sí? Me va a permitir el manejo con las consultoras de mi equipo. Me va a permitir el manejo con alguna clienta que me dice, oh, porque me mentiste, porque me entregaste algo que no me hace, o qué sé yo, ¿eh? En vez de saltar como polvorita, ¿sí? Voy a respirar profundo y voy a analizar la situación. ¿Sí? Acuérdense que los clientes siempre tienen la razón, aunque no la tengan, ¿no, Sara? Aunque no la tengan. Entonces, les decís, mira, quédate tranquila que te voy a buscar una solución. Quédate tranquila que voy a averiguar. No, no vas a averiguar nada, pero por lo menos se te va a ir la chiripiorca, salís a caminar o qué sé yo, respirás profundo y analizás esto que vamos a analizar hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar la racionalidad, el manejo emocional, actuar y no reaccionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me pongo en irracional, siento y actúo, siento y reacciono, como leche hervida, ¿sí? O alguien me dice algo, me pongo a llorar. ¿Por qué? Tengo que creer todo lo que me dicen, ¿sí? Yo era en una época, era muy irracional. Muy, muy. Me decían cualquier cosa y me ponía a llorar. Me decían cualquier cosa y me lo tomaba todo en serio. ¿Sí? Una vez me pusieron una multa y me puse a llorar delante del policía. ¿Eh? Hace mucho, mucho esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, deberíamos aprender a no reaccionar. Nunca en el momento. Pero para eso tenemos que ser conscientes, conscientes de nuestro ahora. Siempre en estas charlas hablamos de dejar el pasado y dejar el futuro, ¿no? O sea, que nuestro pensamiento no esté ni en el pasado ni en el futuro. Que esté en el presente. Que nuestro pensamiento esté en el presente. Entonces, cuando vos estás bajo la influencia de esa emoción, la emoción puede ser miedo, la emoción puede ser desencanto, angustia, la emoción puede ser bronca, enojo, ¿sí? O a mí sola se me levanta la chiripiorca de vez en cuando, ¿eh? No. La que no sepa busqué es chiripiorca, lo busca en Google. Yo tampoco, yo no sé de dónde la saqué, pero bueno, es algo que uso siempre y debe estar en Google porque está todo ahí. Es del chavo, del chavo, Eli. Ah, del chavo. Bueno, gracias, Tete. ¿Ven que acá es cultura general, chicas? ¿Eh? Bueno. Entonces, tenemos que analizar nuestros sentimientos. Entonces, sí, saquen una hoja. Acá necesito que escriban. Las que ya lo tenían escrito no es necesario, pero acá les voy a decir qué ejercicio tienen que hacer con ustedes. Si quieren, lo hacemos acá después, ¿eh? Porque lo que no se hace en el momento, lo hemos hablado los otros días con Tete, lo que no se hace en el momento, no se hace. Y este es un trabajo para trabajar con nosotras mismas. Primero, tenemos que identificar el sentimiento. ¿Qué está pasando por mí? ¿Estoy triste? ¿Estoy apática? ¿Saben lo que es apática, no? Todo me da lo mismo. ¿Estoy culposa? ¿Me siento culpable porque no hice no sé qué cosa? Eso es tan habitual entre nosotras, las mujeres. Nos damos con el, ay, sí, pero si hubiera aprovechado estos diez días, ay, pero si yo hubiera, si hubiera, si hubiera, bueno, por mi culpa, por mi culpa, bueno, la envidia, la envidia. El otro crece y yo no. ¿Por qué llega directora en calificación y no yo no? ¿Por qué llega a futuro y yo no? ¿Por qué vende cuatro mil puntos y yo no? ¿Saben por qué pasa eso? Voy a hacer un paréntesis. Porque la vida te está poniendo ejemplos para que vos lo logres. La vida te está poniendo cuando cuando vos descubras en vos un pequeño sentimiento de envidia, ¿sí? O no tan pequeño, ¿sí? Fíjate, decite a vos misma, todo pasa por algo. La vida me está poniendo esto para que yo reaccione bien y llegue a ese lugar que aún no llegué. ¿Sí? La angustia, el enojo, el enojo. Entonces, identificar, puede ser de felicidad también, pueden ser cosas lindas, el entusiasmo, la pasión, y no vayan a poner maripositas en el corazón, vieron que nosotras las mujeres definimos como la chiripiorca, definamos con cosas con emociones que estén en en el diccionario. ¿Sí? ¿Y qué preguntas voy a a a a utilizar para analizar esa emoción? Primero, ¿a qué se debe? Pregunta uno, ¿a qué se debe? Pregunta dos, ¿sí? ¿de dónde viene? ¿de dónde viene esa emoción? Pregunta tres, ¿qué creencias la origina? Chicas, les voy a hacer una sugerencia, esto que estamos trabajando en emociones, no lo vamos a trabajar todos los lunes porque el lunes que me toca a mí voy a dar emociones, el lunes que le toca a Susy va a dar el lunes que viene va a seguir con el tema que ella quiera, ¿sí? Entonces, dejen un par de hojitas para cuando les toque, así les queda emociones todo junto, ¿sí? Y les quería también recomendar hablando de esta media hora que estoy haciendo del libro Mañanas Milagrosas, ese no hace falta, chicas, que lo escuchen en el momento que yo lo estoy dando, a mí yo prefiero darlo, es más, lo iba a dar más temprano, pero si alguna lo quiere ver en directo para que se pueda conectar, pero lo pueden escuchar mientras caminan, mientras cocinan, esta vuelta duró casi una hora porque leí la introducción también para que supieran va a durar media hora, entonces lo pueden poner en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Es la que maneja o mientras van en colectivo, mientras están en el colectivo, ¿sí? Aprovechen los tiempos para capacitarse mientras también hacen una cosa que no necesita su cerebro, barrer, manejar, qué sé yo, desayunar, caminar, ¿sí? Entonces, es un consejo nomás, ¿eh? Bueno, entonces, preguntas. ¿A qué se debe? ¿Va a quedar grabado? Sí, va a quedar grabado, yo después les voy a pasar el YouTube. Ah, perfecto, perfecto. Yo después les voy a pasar el YouTube, Sara. Sí, ya que lo hago, quiero que quede grabado, después quiero seguir con otro libro, ¿sí? Está el audiolibro de Mañanas Milagrosas, que lo hace una mexicana, creo, pero bueno, no hay uno de una argentina, así que bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe la emoción? ¿De dónde viene? Esta, esta me gusta mucho. ¿Qué creencias la originan? Esta es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué creencias la originan? Nosotros hablamos mucho de creencias, ¿no? Y la última, la cuatro, ¿qué resultados tengo con ella? ¿Qué resultados me dio? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la chiripiota, cuando me agarra el enojo, ¿eh? No, Chechu, cuando me agarra la chiripiota, ¿eh? Cuando me agarra el enojo, ¿eh? Me pregunto a mí, ¿a qué se debe? ¿Eh? ¿A qué se debe ese enojo? ¿Eh? Y la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, es porque quiero imponer mi voluntad. Que se haga mi voluntad. ¿Eh? Quiero imponer mi voluntad. Yo lo hice este ejercicio y estos ejemplos son míos, ¿eh? ¿Sí? Estos ejemplos son míos. porque quieren imponer mi voluntad. Este ejemplo lo hice yo cuando lo hice con Julio Ávila. Hola, Chela. Dos. ¿De dónde procede? ¿De dónde viene ese enojo? Porque mi familia lo hacía. Yo me acuerdo a mi mamá cuando se enojaba daba un portazo en la puerta y decía que eran esas puertas gruesas así, sino las nuevitas las rompen dos. ¿Sí? Porque mi familia lo hacía. ¿Sí? ¿Sí? Y saben que tenemos, ya lo vamos a hablar, pero tenemos con nuestras madres tenemos una influye mucho nosotros. ¿Qué creencia creencia en la origina? ¿Qué creencia en la origina? Ay, ahí, chicas. Ahí, eso me parece lo más difícil. Bueno, hay que analizarlo, Sara, ¿sí? Hay que analizarlo. ¿Sabes? ¿Qué creencia? Es difícil identificar la creencia. Busca, en mí fue el control, quedar, controlar, en mí fue el control, y posible, mira, en el curso de julio, él decía que el enojo viene por eso. Y yo analicé y sí, era el controlado. ¿Cómo no hiciste esto? ¿Cómo dejaste de hacer esto? Perdés tiempo, claro, yo encima, ¿viste? ¿Cómo? Te levantás tan tarde, perdés tiempo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Y que salga como uno quiere las cosas. Y que salga como uno quiere las cosas. Llegaste tarde, ¿eh? Yo incluso, no, a mí no me, yo no hago eso, pero, este, muchas veces, ¿cuánta gente se ha enojado conmigo porque llegué tarde? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, chicas? Ya, ya controlé esa parte, pero, este, ¿cuántas veces? Pero, y me han querido controlar con eso. Y hasta que yo no quise, no, ¿cuántas veces le decís a alguien salí a caminar, salí a correr, leí, leí este libro, hacé esto, nadie va a hacer, lo que no quiere hacer. Ay, comí, dejá de comer tanto pan, ¿eh? Si sabés que el pan no te, no, sos diabética, no podés comer pan, no comas pan, cuídate, que yo te quiero. La persona va a hacer lo que se le cante, ¿eh? Lo que se le cante, vos le podés dar un consejo, pero no te enojes si no lo hace, no te enojes, Eli, no te enojes si no lo hace, bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados tengo con haberme enojado? ¿Qué resultados? ¿Eh? Ya lo vamos a ver, chicas, resultados físicos, que la sangre te hierve, te hierve cuando te enojas, se te ponen las mejillitas coloradas, a mí las mejillas coloradas, ahí acá hay esto y todo esto, se te contactura todo, decir que nosotros tenemos el masajeador, Sara, y podés usarlo acá también, pero bueno, pero a ver, yo encima no me pongo colorada en las mejillas, yo me pongo colorada, ¿no es la película esta intensamente? Yo cuando me enojo, chicas, soy como el, sí, como el peticito intensamente, que soy de la parita coloradita, sí, así, cuando me enojo, me enojo, ¿sí? No me vean enojada, ¿eh? No te veo, no te veo con cara enojada. No, bueno, fui, a ver, a ver, este, fui, trabaja, hice muchas cosas para trabajar en mí, hice muchas cosas para trabajar en mí, no es fácil, no es fácil, este, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, entonces, por eso quise dar, este, hay cursos que doy, que he tomado, que no puedo dar, por ética, porque no puedo darlos, ¿eh? Pero, este sí, entonces quiero, ¿eh? Hay cursos que, eh, que me han cambiado totalmente la vida, la vida, por ejemplo, ¿eh? Que me ha cambiado totalmente la vida, Pero, este, y, y, cambiar esa persona que hay en vos, que te arruina la vida, te arruina el día, un día que puede ser hermoso, te lo convierte en un día de lluvia, y vean la película Intensamente, ahora me acuerdo de Intensamente, ¿eh? Vean la película Intensamente, es una película para chicos, pero es para grandes, ¿eh? Es para grandes. Entonces, ¿eh? ¿Qué pasa cuando me pongo, me enojo, porque quiero, eh, quiero que se haga mi voluntad, eh, porque mi familia lo hacía, y yo lo hago, él lo hacía, y que, no, y de vez en cuando lo hago, chicas, ¿eh? Y, este, y ahí me doy cuenta que, es porque, eh, la creencia es de contra, de control, de control, ¿y qué pasa? ¿Qué resultado saco con esto? Dejo de ser creativa, deja, de ser creativa, ¿qué decís Ceci? La que llora y está triste, cuando toca algo, cambia todo, y lo detona, claro, sí, sí, Checho, sí, sí, porque cambia la energía en tu casa, cambia la vibración, intensamente, intensamente, ah, sí, sí, es verdad, sí, bueno, pero, es eso, este, vieron que, hay veces, hay, bueno, esa película está buenísima, eh, pues los ejemplos son geniales, bueno, claro, la hubo como, maestra, eh, la viste, obvio, este, va a quedar grabada, Ceci, después, si no, te lo paso por YouTube, eh, chicas, las emociones, esto, esto, eh, te, te cambia la vibración tuya, entonces, te cambia la vibración, entonces, se te cae el celular, y se te estalla, podés, te pueden pasar mil cosas, se te quema la comida, este, caminás y se te torce el pie, eh, todo, todo, viste que vos decís, uy, qué pasó, pasó un elefante arriba mío, y estaba descompuesto, no, es la vibración tuya, es la vibración, no, el celular, no, es la vibración tuya, sí, entonces, además, se te acercan personas, con mala vibra, también, pasa eso, pasa, vos sabés que hoy, lo estaba leyendo eso, en, un libro justo, mira, coincidencia, hoy a la mañana, estoy leyendo el libro, El poder de la hora, no, no es coincidencia, es sí, no, por eso, totalmente, son sanitarianas, claro, no, 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 es que, cuando vos estás vibrando en algo, te empiezan a aparecer esas cosas, eh, te empiezan a aparecer esas cosas, atraes lo que querés, y también atraes lo que no querés, ojo, ojo con eso, entonces, y, y decía, eh, ay, no sé a qué iba, pero, decía algo que tenía que ver, este, de lo que influye en la parte emocional, te enfermaste, contacturaste, te agarrás diarrea, eh, te, te puede pasar de todo por las emociones, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante cuidarlas. Vamos a alfabetizar, ¿sí? Para hacer el análisis, primero, vamos a identificar el sentimiento. Segundo, vamos a hacernos preguntas, para analizar la emoción. Tercero, vamos a responder esas preguntas, y aplicarlas, ¿sí? Cuarto, vamos a alfabetizar la emoción. La emoción gobierna y la mente es parte del fracaso de muchísimas personas. Alfabetizar la emoción no es cambiarla, sino saberla manejar y usarla de manera poderosa. Y que nos ayude para crear lo que queremos. ¿Sí? ¿Una quiere hablar de alguna emoción que descubrió? Como yo hablé del enojo, ¿no? ¿No? ¿Alguna descubrió alguna emoción? Si no, hacemos el ejercicio al final, pero está bueno ir haciéndolo, ¿no? ¿Alguna tiene emociones acá? ¿Sí? A ver, les digo, a ver, triste, apático, culpable, pero vos decís de ahora que ahora, ahora en este momento. Ahora que ha pasado, la que te gobierna más, la que te gobierna más, ¿eh? Puede ser la tristeza, ¿sí? Puede ser el enojo, a ver, el enojo es algo que cada tanto me surge a mí también, ¿sí? Puede ser el, la envidia, les cuento una, una historia, eh, que contó este Julio Ávila, se, estaba coacheando a un empresario, no, un empresario no, a un, un analista de sistemas que, trabaja en una empresa muy importante, el tipo le dice que quería empezar a manejar el enojo, la cólera. ¿Y por qué estás enojado? Ahí te doy, ahí te paso, Laurita, cuento la historia primero. ¿Por qué estás enojado? Le dice Julio. ¿Por qué ascendieron a un colega? Ascendió a un colega y, y la verdad estoy enojado, ¿por qué no me ascendieron a mí? Ah, entonces, eso no es cólera, eso es envidia. Pero como no te sentís cómodo, la disfrazás. Y si vos no descubrís tus emociones, no podés solucionarlas. Muchas veces, lo que sentimos, es apariencia, no es real. Como para, por la sociedad, la envidia no es buena, decimos, le podemos poner otro nombre. ¿Sí? Y la envidia, no es buena, no es buena, ni es mala. Es solo envidia. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a descubrir esas emociones que sentimos. Sí, Lauri. Buen día. Seguimos con la sintronización. Justo, te iba a decir que a mí siempre me es más fácil encontrar las emociones negativas que las positivas. Y cuando hablabas recién de la envidia y decías que aparece para que uno se dé cuenta que también lo puede hacer, me cambiaste el chip, me cambiaste lo que significa para mí la envidia ahora. entonces automáticamente me empezaron a caer situaciones no sé, frecuentes de últimas así muy cercanas que reconozco ahora que en realidad no me generó enojo como te contabas recién en la historia, me generó envidia y está en mí poder hacerlo porque si el otro pudo yo porque no voy a poder. tal cual eso la envidia usarla como un instrumento ¿sí? como un instrumento ¿sí? a ver mirá la casa que se compró mirá las vacaciones que está haciendo Andrea en Punta del Este ahora que está ahí metida ¿eh? mirá las vacaciones que está ¿eh? mirá Mariana en ese lugar paradisíaco entonces a ver solo o mirá las que las que se ganaron el viaje qué viaje maravilloso las que se ganaron el anillo de la corte de ventas o la corte de iniciación ¿sí? ay, mi mujer ¿saben? mi abuela ¿saben? mi abuela bueno si me escucharon alguna vez saben que yo tenía adoración con mi abuelita mi abuela era gallega y tenía creo el segundo grado nada más pero ella decía siempre me decía élicita era su élicita yo si todo lo que puede hacer una mujer vos lo podés hacer ¿eh? seguramente le había ido porque una nena no sé hizo tal cosa y yo no podía hacer la vuelta carnero odiaba hacer la vuelta carnero bueno tenés dos ojos dos brazos dos piernas igual que ella vos también lo podés hacer ¿sí? entonces la envidia si hay algo que decís uy yo quisiera estar acá yo quisiera estar allá yo quisiera llegar allá y esa persona llegó te lo están pasando así adelante de tu cara como si fuera una película ¿cuántas veces te van a pasar esa película para que vos digas carambolas ¿este mensaje será para mí? ¿eh? ¿cuántas veces vas a tener que pisar la banana para que digas uche esto me parece que es una señal ¿eh? ¿sí? ¿cuántos carteles luminosos vas a tener que ver para que digas ¿lo haré este año o no hay apuro? bueno y si no sale será el año que viene cuando tengas 65 como yo o cuando tengas 90 vas a decir va a ser lo mismo porque chicas la edad nos llega a todas ¿eh? ¿sí? entonces ¿es lo mismo hacerlo este año que el año que viene? ¿es lo mismo? digamos entonces ya que nadie siente nadie tiene envidias yo les cuento algunos ejercicios porque en lo de Julio Ávila sí la gente contaba ¿sí? y bueno el de cólera ya se los conté la verdad que lo de la envidia me lo diste vuelta totalmente Eli ¿sí? viste me lo de respuesta porque usar hay que dejar de ser mala palabra para usarlo para algo que te sirva no y el ejemplo de María Laura también es genial la verdad a mí a mí se me dio vuelta totalmente esa palabra está buenísimo acá Moni dice tendría que ser un poco envidiosa no no es necesario no no es necesario simplemente que si sentís envidia por algo es porque la vida te está poniendo ejemplos para que vos los cumplas también ¿sí? este a ver hay una chica en el curso de Ávila que sentía frustración se sentía frustrada porque no cumplía las metas ¿y saben qué le dijo Julio? que es de una creencia la creencia era primero los demás y luego yo ¿alguno de ustedes les pasa eso? ojo chicas yo les hablo de la cólera la cólera el enojo no es necesariamente que seas todo el día una loca gritando por todos lados pero de vez en cuando a mí me pasa que aunque no me salga con todos los signitos al lado siento cólera ¿sí? entonces y ahí digo ah pará pará ¿qué pasó acá? ¿qué te está pasando? ¿sí? y antes de dañar a la gente también también lo podés sentir y no hacer nada y eso eso es malo eso es malo eso es malo porque lo que queda adentro lo que queda adentro se puede y a la que haces mal es a vos hace una cosa abre una bolsa de plástico y decís adentro y las abajo adentro los que tienen ataque de pánico necesitan una bolsita de de esta bolsita de de coso y tienen que entras en lo mismo lo cerrás viste después ya pero no te lo dejes adentro te metes en el baño lees toda la ducha las cosas ponés la música fuerte ahí y decís todo ¿sí? escribir también es muy bueno para esas cosas ah escribir es lo más escribir es lo más a mí me pasa que a veces no digo que a veces uno ya sabe que con esa persona por más que le digas y le digas y le digas no va a cambiar entonces bueno terminás aceptando la actitud del otro a uno le sigue haciendo mal pero para no quedarme con eso que me hace mal lo escribo lo escribo lo escribo como si le hablara al otro y ya está lo soltás entonces es que son cartas hacia el otro son cartas hacia el otro te cuento pero que sea negativo sí sí te cuento por ejemplo cada bocado para un diabético que yo veo cada bocado a mí me ay pero no 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 me hace mal viste y tengo ganas de decirle pero no le puedo decir cuando está comiendo y qué sé yo trato de decirle en otro momento pero escribo qué escribo no quiero que comas dulce le escribís hola 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 Eli mira me gustan mucho tus charlas pero pero siempre acuérdense Mary Kay enseñó en sandwich me encanta vos porque sos muy trabajadora me encanta porque tal cosa y tal cosa pero pero bueno saben que el pero anula lo anterior pero bueno este pero tal cosa quisiera que supieras que a mí me preocupa que comas tal cosa porque vos sos una persona que tenés tal cosa y tendrías que cuidarte siento que sería bueno para vos tal cosa o fulanita no sé qué pasa en nuestras comunicaciones que nos peleamos que discutimos yo te quiero mucho pero no sé quiero mejorar la situación quiero esas cartas chicas también es bueno escribirlo a nuestro papá a nuestra mamá aunque no estén a ese ex que ya no lo tenés en tu vida y decirle porque me hiciste sufrir por esto por esto por esto por esto porque me hiciste por el papá porque me hiciste esto 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 pero hoy te perdono ese ejercicio de las cartas bueno me estoy yendo a otro curso chicas pero no importa ese ejercicio de las cartas se hace por 30 días 30 días y sabes que ahí sanás porque la otra persona no necesita sanar la que necesita sanar sos vos la que necesita sanar sos vos entonces la otra persona está feliz comiendo la otra persona está feliz con su vida pero la que querés controlar acá digo que hay mucho control no soy la única controladora no si hay mucho mucho miércoles no hablan de emociones pero acá hay mucha control mami entonces hagan ese ejercicio esa también es una emoción enojarse por dentro porque el otro es que Chela exacto exacto yo no sé si empezaste vos cuando entraste ya no había hablado de eso no 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 el control viene por ahí viene por ahí porque querer hacer que la otra persona haga lo que yo quiero que haga sí 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 eso alcancé a notar ustedes saben que alguna saben que la artritis viene cuando no te amás saben que la artritis viene cuando no te amás impide el crecimiento al al querer que tener control de todo me paralizo ¿cuál es la solución dejar de controlar miren miren si influyen en nosotros las emociones miren si influyen en nosotros las emociones que las enfermedades son todas por las emociones son emociones no resueltas no identificadas claro que sí claro que sí claro que sí la mayoría la mayoría sí eh esperen que hay una parte acá que habla de lo importante ¿por qué saben que por qué resulta tan difícil aprender de las emociones eso porque las emociones vienen de experiencias del pasado de conductas que aprendiste y de pensamientos que vienen que vienen que vienen de esas tres fases bien de experiencias del pasado de conductas que aprendiste o sea te pasó algo una vez y ya te quedó grabado como fuego y de pensamientos recorrientes por ejemplo un muchacho un chico que lo abandonan de niño ¿sí? experiencias del pasado me abandonaron de chiquita de chiquito ¿y qué conductas vas a aprender? ¿qué conductas va a tener? va a buscar ser abandonado ¿sí? va a buscar ser abandonado ¿y qué pensamiento va a tener? me van a abandonar tiene una relación estupenda no va a pensar no me llamó me va a abandonar ¿sí? ¿cómo está todo relacionado? la emoción es el miedo a ser abandonado si no resuelve esto siempre lo van a abandonar hay que sacar esas emociones del pensamiento y contrarrestarlas por eso hay que hacer introspección y conciencia cuando hay un un patrón repetitivo cuando hay un patrón repetitivo es una una conducta que viene en una experiencia del pasado entonces ¿qué comportamiento aprendí de esa experiencia? y tengo que cambiar ese comportamiento por ejemplo para sanar el abandono que es una experiencia muy muy de padres abandónicos madres abandónicas bueno para sanar el abandono primero tengo que identificar cuál fue la experiencia que viví y segundo qué conducta aprendí de esa experiencia de abandono y cómo voy a cambiar esa conducta y esos pensamientos para que esos pensamientos que que vienen a mí siempre cómo los voy a cambiar con afirmaciones y actuar repetitivamente con un nuevo patrón y vigilar mi mente vigilar mi mente ¿sí? les voy a recomendar un libro que se llama códigos de sabiduría saben que yo soy de recomendar libros por supuesto inteligencia emocional códigos de sabiduría ¿lo tenés Sara? ¿lo tenés? tengo el de las emociones inteligencia emocional inteligencia emocional el otro en negativo como inteligencia ah el poder de la hora sí no no el de goldemann que es inteligencia emocional y el otro también perfecto bueno todos esos libros el código no códigos como dijiste de sabiduría códigos de sabiduría este el libro el poder de la hora es muy bueno también el libro el poder de la hora es muy bueno también se lo recomiendo yo lo tengo en mi mesita de luz porque lo abro y todas las veces me enseña cosas también es un libro uno lo lee lo lee pero a veces el momento que uno está viviendo aprende otras cosas cuando vos lo abrís sí es verdad es cierto es cierto depende de lo que uno está viviendo tal cual bueno entonces para terminar saben por qué queremos controlar por miedo cuando querés controlar es por miedo entonces cuál va a ser la respuesta regresa a vos deja de ver a la gente analiza qué estás esperando de la gente qué es lo que estás esperando de la gente estás esperando que tu gente te haga crecer estamos hablando de América y ahora crece vos si hay gente nueva deja de pensar que la misma gente te va a llevar a la cima les voy a contar los dos ejemplos que dio Julio de la emoción una de las chicas y la mayoría que estábamos haciendo el curso somos de América y una habló de frustración porque se siente mal por no lograr sus metas pero descubrió que siempre estaban primero los demás y luego ella entonces qué efecto tenía tenía problemas económicos porque sentía que no valía que no valía y hasta tenía problemas de ansiedad y tenía problemas intestinales entonces Julio le le dio unas afirmaciones de valía entonces se las voy a dictar porque les viene bien a todas soy valiosa independientemente del resultado entiendo entiendo que la meta y el camino es lo mismo por eso disfruto el viaje cuántas de nosotras disfrutamos el viaje vivimos en el futuro o en el pasado disfruten el viaje entiendo que la meta y el camino es lo mismo por ello disfruto el viaje otra soy talentosa soy inteligente soy paz esta también soy paz independientemente del resultado y a ver independientemente del resultado tengas o no tengas resultados ser constante hacer por eso Julio no no busca tanto el a ver cuántos inicios tuviste en el día cuántas ventas tuviste en el día sino cuántos contactos hiciste en el día a cuántas clientas le hablaste cuántas clases hiciste y felicitarte por esos resultados la acción no el resultado el resultado va a venir sí y ahora les voy a leer rápidamente distintas afecciones y cómo influyen en nuestro cuerpo dolor de cabeza sos perfeccionista que tratan de imponer su voluntad control acá vuelve el control entonces qué vas a decir vas a soltar estoy salvo me amo y me apruebo adicciones adicciones pueden ser de cigarrillo comida adicción al trabajo adicciones cualquiera es huida de uno mismo miedo a uno mismo no te amás entonces qué voy a decir soy valiosa me amo y disfruto alergias rechazo a situaciones o personas no asumidos o sea no tengo tiempo de explicarlo pero es eso qué combatís combatís lo que le tenés miedo ¿a qué o a quién le tenés alergia? angustia falta de confianza angustia falta de confianza me amo y confío en el proceso de la vida estoy a salvo ansiedad la ansiedad aumenta tu vulnerabilidad a infecciones los estados de ansiedad prolongados son dañinos muy dañinos ¿sí? y todo lo que tiene que ver con articulaciones es resistencia al cambio y exceso de control bueno es lo que dije antes ¿no? así que bueno mis hermosas espero que les haya servido y el lunes que viene no el próximo las espero en en esta continuidad de emociones y cómo nos influyen gracias por estar ¿sí? gracias el hermoso